La jaula, el bote, el hoyo, la cana o la cárcel, para los criminales y maleantes no hay nada más escabroso y temido que caer en una prisión, llena tanto de personas indeseables por la sociedad así como de personas inocentes que por infortunio cayeron en las garras de la injusticia, la mayoría de nosotros consideramos esto una pesadilla ya que representa el fin de una vida como la conocíamos y el inicio de un aislamiento de los tiempos corriendo y de la sociedad, en cambio para los criminales de más alto calibre y la más alta influencia estar en una prisión es como ir a un parque de diversiones, lo tienen todo y viven a sus anchas, pero no se emocionen mucho amigos renegados, bandidos, mañosos y rufianes, al ver este simple top si bien ya no querrán hacer sus fechorías al menos lo pensarán dos veces antes de hacer alguna maldad, mi nombre es Alberto Sánchez y esto es el vórtice del terror, comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 5 La isla Rickers, situada en Nueva York, entre la isla de Queens y la isla del Bronx, es considerada una de las prisiones más peligrosas y brutales del mundo, encerrando a los criminales más correosos de los alrededores, consta de 10 prisiones, separadas, las cuales manejan un estimado de 12 mil prisioneros diariamente y con la capacidad de encerrar a más de 17 mil, es famosa por las agresiones, las torturas, los asesinatos y las violaciones por parte de los guardias de la misma prisión, hacia los prisioneros. Les han llamado la atención docenas de veces por el uso de violencia excesiva y por reportes encubriendo todas las actividades ilícitas de los guardias. Se dice que unos guardias iniciaron un club de la pelea, exactamente como el de la película, pero esta vez prisionero versus prisionero, con el simple propósito de entretenerse y de hacer apuestas. Se dice que dos de estos guardias ahora están encerrados ahí mismo como prisioneros, pero se reporta que las peleas no han parado. En la isla Rickers, tienes que tener los ojos bien abiertos y tener los ojos en la nuca, ya que si no estás cuidándote de los guardias abusivos, tienes que cuidarte de los cientos de pandillas que corren salvajemente por el lugar. 4. La Sabaneta Localizada en Caracas, Venezuela, la sabaneta tiene la fama de ser una de las más infames del país. Los pobres diablos que llegan a caer ahí, tienen más posibilidades de morir dentro de sus paredes por alguna enfermedad que de algún apuñalamiento por la espalda. La muerte ronda el lugar en forma de violaciones e infecciones, descrita por el antiguo presidente Hugo Chávez, como la puerta hacia el quinto círculo del infierno. La sabaneta está sobrepoblada, se encuentra sin fondos y sin personal que se encargue de algo tan simple como la limpieza y el mantenimiento del lugar. Las pandillas llenan el lugar a reventar y los disturbios están a la orden del día, haciendo que la muerte se sienta como en su propia casa. En el 2012, más de 500 prisioneros fueron asesinados y al siguiente año, una incursión por parte de las escasas autoridades logró confiscar más de 22 mil cartuchos de municiones, armas de fuego, como pistolas y rifles, y el descubrimiento de un gran túnel subterráneo que escondía grandes cantidades de marihuana y cocaína, así como drogas de todo tipo. Esta es verdaderamente una prisión, la cual los que son lo suficientemente afortunados en salir, no desearían regresar nunca jamás. Número 3 La prisión central de Gitarama, localizada en Urwanda, en el continente africano, es descrita crudamente como el infierno en la tierra. Las condiciones de este pútrido agujero son tan malas, que los prisioneros optan por comérselos unos a los otros, en un gran espectáculo canibalístico, con tal de mantenerse con vida, a causa del hambre. La prisión de Gitarama, actualmente se encuentra sobrepoblada, con escaso personal, y sin ningún tipo de ayuda, por parte del gobierno de su país. Originalmente, fue diseñada para albergar a tan solo 400 prisioneros en sus instalaciones, pero por alguna razón, en 1990 la cifra se disparó, y actualmente, viven ahí cerca de 7000 prisioneros apretujados. Se dice, que si aquí no mueres a golpes, o mueres enfermo, mueres de hambre. Número 2 El campo 22, Kwang Lee-seo, localizado en Corea del Norte. Este campo de concentración, es hogar permanente de cerca de 50.000 personas, más que nada, familias completas, prisioneros políticos, y todos aquellos que no acepten el estilo de vida, que les ordena el régimen del supremo y queridísimo líder. Aislado de toda civilización, se dice que es uno de los últimos grandes campos de concentración que existen, o al menos, eso es lo que quieren que creamos. Imagina estar encerrado en un lugar gigantesco, junto con toda tu familia, alejado cientos de kilómetros, de cualquier pueblo o ciudad con electricidad, resguardado las 24 horas, los 7 días de la semana, sin descanso alguno. Y lo peor de todo, que el país donde te encuentras encerrado, niegue rotundamente todo indicio de ese lugar. Se dio a conocer este lugar, gracias a nuestras modernas cámaras satelitales, y el bendito Google Maps, espías de distintos países, y gracias a un puñado de personas que lograron escapar de ahí con toda la suerte de su lado. Estas personas cuentan las más escabrosas de las historias de ese lugar. Los perros de los guardias son entrenados para ser feroces y salvajes. Si estos perros llegan a matar a un niño, premien a los guardias por haber entrenado bien a los canes. Si quieres comer carne en este lugar, tendrás que esforzarte para cazar alguna rata que rodea el lugar. Por el hecho de que son el único medio para comer carne, las ratas en ese lugar están casi extintas. Los hombres y los niños son forzados a trabajar hasta la muerte, y no pasan de los 50 años de edad. Las mujeres, para los 45 años, tienen la espalda completamente arqueada, casi 90 grados, haciéndoles imposible caminar erguidas. Los embarazos están rotundamente prohibidos en este campo. Si te descubren que estás embarazada, puede que te golpeen en el vientre hasta la muerte, o te torturen bailando para entretenimiento de los guardias. Verdaderamente, estar ahí, sería vivir el horror en carne propia, algo que ninguno de nosotros desearía por nada del mundo. Que sin embargo, las personas lo viven, todos los días. Número 1 La ADX, Florence Supermax Prison, en Colorado. La prisión número 1 de este top. Puede que no esté sobrepoblada. Puede que no torturen a los prisioneros, ni los dejen morir de hambre o de enfermedad alguna. Con tan solo 439 prisioneros en sus instalaciones, esta prisión de supermáxima seguridad de Colorado, alberga a los criminales más peligrosos de todo Estados Unidos. Tiene la vigilancia y la seguridad más pesada de todas. Las instalaciones en su interior son impecables. El ambiente es frío como un hospital, y no ves ni una mota de polvo en todo el lugar. Pero te preguntarás, ¿qué es lo que hace a esta prisión estar en el número 1? En las demás prisiones hay enfermedades, torturas, hambruna y negligencia. Esta se merece el número 1, ya que a diferencia de todas las demás, en esta estás completamente solo. Ser prisionero de estas instalaciones te da un pase directo a la soledad, casi durante toda tu estadía en este lugar. No puedes interactuar con ninguno de los demás presos, y muy escasamente con los guardias del lugar. Estás completamente aislado en una diminuta habitación con una pequeña ventana que lo único que te deja ver es el cielo o una pared con ladrillos. La cama es de concreto, con un pequeño colchón. Las habitaciones son totalmente a prueba de sonido, haciendo que lo único que escuches sea tu propia respiración. Estas habitaciones están cuidadosamente diseñadas para privarte de cualquier estímulo sensorial externo al lugar. Se dice que hay veces en las que te ponen todo tipo de torturas mentales para volverte loco, pero esto es negado por las autoridades y muchos psicólogos y psiquiatras dicen que esto es a causa del aislamiento extenso de los presos. Los que salen de ahí terminan desquiciados, traumados o terminan suicidándose para terminar con su sufrimiento. El cual es el caso de la mayoría de las muertes de ese lugar. Un lugar verdaderamente terrible, ya que para un ser humano la soledad es del peor castigo que puede uno imaginarse. Mi nombre es Alberto Sánchez y esto es el Vórtice del Terror. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.